bienvenidas y bienvenidos bienvenidos y bienvenida nuevamente a otro programa de qué lindo cocinar hoy acá de vuelta adentro la cocina el fin de que viene prometo que prendemos el juego estamos acá con nuestra olla de mis amigos lo de raggio donde vamos a hacer el relleno el relleno de que vamos a hacer lasaña hoy lasaña de que de bondiola y salsa blanca bondiola a la cerveza así que un relleno espectacular aparte volvió el frío así que nada hay recetas calentitas vamos a hacer una lasaña pero un poquito vago no vamos a hacer la masa me aconsejaron probar esta masa esta masa de lasaña que ya viene pre hidratada o sea que no hay que hidratarla claramente este se pone directamente la fuente se manda al horno con la lasaña ya preparada y queda y queda lista así que vamos a probarla para ver cómo cómo queda nada sin hablar más cambio de posición la cámara y empezamos a hacer este recetón de lasaña de bondiola a la cerveza salsa blanca y quesito por encima obviamente primer paso como hacemos siempre es dorar nuestra carne yo lo tengo así cortado el vidrio porque ya la tenía frijada de esta manera pero tranquilamente puedo hacer el pedazo entero así que primero doramos nuestras piezas de carne en este caso bueno acá ya terminamos de dorar toda nuestra bondiola y en la misma sartén aprovechando esa grasita de la bondiola el aceite de oliva y el ajo que le pusimos al principio vamos a dorar nuestra verdura acá tengo todo blanco usar la verdura no quiera sí pero yo acá le estoy poniendo cebolla blanca puerro cebollita de verdeo hinojo y repollo blanco si vamos a dorar ahí nuestra verdura la sal que va a ayudar a que transpiren los vegetales bueno nuestros vegetales acá ya están salteados ya están ablandados tomaron un color hermoso levantaron si todo el fondo que había dejado la bondiolita están todos los sabores mezclados y vamos a agregar más sabor vamos a condimentar con pimienta blanca recién molida qué más le voy a poner una buena cantidad de miel y acá tengo un mix de finas hierbas que tiene orégano romero tomillo y perejil obviamente como te digo siempre condimentada de la manera que vos quieras y que a vos te guste bien ya lo mezclamos un poquitito la miel obviamente que va a caramelizar si todas nuestras verduras y que vamos a poner de vuelta acá nuestra carne previamente doradas mezclate un poquito así para que la carne quede también abajo es aclarar un aroma tremendo que falta acá una de las cosas que falta líquido que utilizar yo cerveza rubia puede ser vino tinto puede ser cerveza negra cerveza roja sidra agua vino blanco lo que vos quieras yo voy a ir con cerveza rubia abundante sí porque después esto lo vamos a dejar cocinando un largo tiempito hasta que la bondiola quede desmenuzada sí bueno algo que le quedaría muy bien a esto es mostaza sí pero bueno uno de los que viene a comer no le gusta así que no le pongo nada esto te lo vas a tapar si lo dejaré un cachito abierto nomás sí para que no rebalse y te lo dejas ahí fuego bajito hasta que la bondiola quede desmenuzada y siempre con la olla de mis amigos lo de ragio que está espectacular la uso siempre para todo que debe ser ahora la salsa blanca para la salsa blanca sartén también de mis amigos lo de ragio encima se conjunto con la olla oval espectacular este mantequita derretida así hasta que logres este colorcito sí que le da un olorcito a avellanas y no hace este nada manteca y derretida cuánto 100 gramos esto para de la salsa blanca acordate 100 gramos de manteca 100 gramos de harina cuatro ceros un litro de leche y después sal pimienta negra no es moscada sí tenemos nuestra mantequita vamos con los 100 gramos de harina 4 ceros y esto te lo vas a mezclar hasta formar como una pastita cuando decía pastita me refería a esto sí que es la mezcla de la manteca con la harina y lo dejo acá más o menos unos minutitos y 23 minutos cocinándose para que se cocine la harina sí y ahora en breve vamos con la leche bueno el fuego lo pongo bajito sí para hacerlo tranquilo evitar evitar grumos vamos y voy echando la leche sí ahí de a chorritos y acá nunca deje de revolver para evitar que se formen grumos estos grumitos del principio obviamente se van a ir deshaciendo puede hacerlo con cuchara de madera o con un batidor de mano también puede ser acá cambió un batidor de mano y esos grumitos del principio van a ir va ya están desapareciendo le vas dando le va dando le vas dando va mezclando hasta cuando hasta lograr la textura sí de la salsa blanca que obviamente hay diferentes texturas hay que verla que la que te guste a vos también va a depender la cantidad de manteca y de harina que vos le pongas como te decía nunca dejes de revolver y ya esto ya casi casi que la tenemos fíjense que empieza a burbujear si cuando empieza a burbujear un minutito y está y está lista así así que pasa ese minutito apagamos el fuego y condimentamos bueno ya tenemos lista la salsa blanca la corrida acá porque los los fierritos siguen estando calientes entonces me sigue cocinando cosa que no quiero vamos a condimentar con sal pimienta negra y no es bocada ahí va mezclas bien y ya tenés la salsa blanca terminada bueno ya tenemos nuestro relleno listo lo último que falta es miren ve que se deshilacha esto es por la larga cocción mira lo voy a pasar acá para para que sea más para que sea más fácil espero que ahí se vea a ver si se ve si ven que esto se desarma bien 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 miren lo que es un espectáculo así que nada voy a deshilachar todos los pedacitos de carne lo vuelvo a meter ahí mezclo todo y ya tenemos nuestro relleno terminado bueno ya tenemos acá nuestra carnecita deshilachada hermosa solo para terminar voy a poner un poquito de esta salsa picante ahí mezclamos ya tenemos nuestro relleno listo y empezamos a armar la alzana acá ya tenemos nuestra fuente voy a poner un poquito de salsa blanca en la base y vamos a ir con una base de estas tapitas y esta masa de lasañas y ahora vamos con relleno vamos con una buena capa de salsa blanca vamos a ponerle quesito otra capita de la lasaña si no te da el largo si las partes las colocas ahí sí para cubrir bueno ya acá la tenemos finalizada la última capita es la masa de lasaña salsa blanca queso horno 15 minutos y la vamos a tener lista para comer y bueno aquí ya tenemos nuestra lasaña de bondiola a la cerveza con salsa blanca al queso si quieren acérquense para verla de cerquita ahí con el quesito por encima bien doradito y crocante vamos a cortar una porción si vemos cómo está por dentro vamos a cortar un espectáculo tremendo vamos a poner acá una porción una buena porción y bueno como le digo siempre muchísimas muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo programa de qué lindo cocinar espero que les haya encantado la receta que la hagan descansen y nos vemos la próxima Ash Khearted el el